Ya el Coliseo Donato Velasco ya está en su totalidad el mantenimiento que corresponde al parque. No brindaba las condiciones a los deportistas y así mismo a las escuelas municipales que entrenaba a los niños o niñas. Eso estábamos hablando con los padres de familia, de la cual hemos incursionado, se podría decir, en esta época de pandemia, en los cursos virtuales. No es lo mismo entrenar en tu garaje, en tu patio, que un predio deportivo en buenas condiciones. Entonces, a través de las determinaciones del COE, del COEN, ya entonces los predios deportivos, ya se pueden disponer para entrenamientos como corresponde, pero con las medidas de bioseguridad, tanto para los niños, para los jóvenes, quienes van a realizar. Y como gobierno municipal, la función y el único objetivo es brindar esas condiciones. No solamente con eso, todo lo interior se ha hecho el mantenimiento para que así tengan las condiciones. Y una buena noticia también, que ese coliseo ya es incluyente, ya tiene su respectiva rambla, porque también las personas con discapacidad se apersonaban a hacer su práctica deportiva o campeonato deportivo, como es basca en silla de ruedas. Y pues ya ahora lo tenemos limpiecito, lo que es el tema de la gradería, para darle la comodidad a que tal vez madre de familia o vecino le acompañe a su hijo. El coliseo Donato Velasco esta semana ya va a estar aperturándose para que aquellos que soliciten poder hacer realización de entrenamiento, y así mismo la escuela municipal.